Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? Muy buenas Iniciamos el programa de hoy De la encuesta de Norma ¿Qué número iremos ya? Uf, eso es una... He perdido el cálculo, he perdido, he perdido Pero es la tercera temporada ya, ¿no? Tercera temporada Y entonces sí calculamos que debemos hacer como 50 por año Claro Estaremos ahí en una cosa así Vamos a ver Bueno, hoy escribí un cuento que se titula Encuentro entre la bella durmiente y la cenicienta Ok, ¿ves? Es la historia 153, oye 153, bueno, hasta los 200 no paramos Eso es Eso es A por ello Entonces, ¿el encuentro o encuentro? Encuentro Entre la bella durmiente Entre la bella durmiente y la cenicienta Ok Una mujer con su piel de luna Con cabellos dorados Que alejan el tiempo Tratando de descifrar su misterio Cual una bella durmiente Con su cabeza apoyada en una canción Y sus vestiduras desiertas Que se deshacen Abandonando su cuerpo Que es una prisión de fuego y de miel Caen en la sal de un invierno indiferente Cual pájaro con alas rotas a sus pies Sus manos que tantas veces vertieron un vino de ternura Sus caricias frente a la morada de un amor Que ahora quedó inmóvil Como un sueño inalcanzable a través del olvido Pálida en un castillo transparente Habrá de despertarse un día llorando Un mundo muerto Sobre los diferentes aires de los días más bellos Todo fue solo una lágrima Deslizándose en la seda De su sonrisa Y puso su brazo sobre los ojos Cuando despertó en la almohada Donde latían las nubes Como si fueran las venas verdes De un país desconocido Allí se guardaban las negras máscaras De las despedidas Y las luces de la Navidad Que no se habían apagado todavía Y brillaban en otro cielo inventado Esperaba el encuentro Había que esperar que venga la carroza Que la transportaría a través del puente Que iba desde su fuego hacia el mar Y soportar el galope del caballo Condenado por una dios Era la diosa un sueño Que se extendía suave como una cabellera Y en cuyos bordes existía aquella casa Ahora en ruinas Invadida por hormigas Que recorrían las flores Que sobrevivían entre las enormes mariposas Posadas para siempre Sobre una muñeca dormida Que exhalaba la calma De las profundidades A solas Con el color de la lluvia Que ataba a su cuello Una cinta sombría En cuyo nudo Se perdían todas las promesas Entonces se juntaron La bella durmiente Con la celicienta La exiliada La huérfana extranjera Tan lejos de la felicidad De la familia Pero con los pies Que eran los pies de la aventura Encerrados en un zapatito de cristal Golpes de sueños Estallaban contra los arrecifes De la cocina Arrecifes de la cocina Ennegrecidos por el uso Lámparas débiles Colgando del techo Guardando los secretos Del amor Y del odio Agigantados Por el viento De apantallar el fuego Que abrazaba su cabeza Encendida Sobre unas de leña Y una sed Inextinguible Que no apagaba el fuego De tantos tentáculos Desparramados En su cama Donde palpitaban Como un diamante Vivo Todos los espejismos De una vida Que no le correspondía Pero que estaba allí Esperando Que la rueda De la fortuna Girase una vez Aunque sea la única Y la señalase Aunque luego Todo se convirtiera En polvo O explotase En chispas Y desparramase sonidos Como los de un piano Plantado en medio del océano Fue el despertar De esas horas de amargura Y la cenicienta Se recostó Sobre su camastro Y encontró Oculto Entre la lana Muchísimas monedas Acuñadas En el tiempo De alguna juventud Que ya había perdido Su existencia Y que tenían En su revés Grabada El efigie No de la cara De su príncipe O de su rey Sino el efigie Del fracaso Donde dama Con grandes Y pesados Vestidos escarlatas Caían Suntuosamente Sobre sus pasos Perdidos Esperando Tal vez Que un rayo Le devuelva A su avaricia La llave De la vida Esas mujeres Donde la avaricia Había forjado Sus instrumentos De tortura Que tan solo Revivían Cuando bebían En el agua De sus lágrimas Y su sangre Corría lenta Por esas callejuelas De miseria Donde el amor Era un personaje Sombrío Desmantelado De pájaros Escuchó la Vebencia De tantos lugares Que creyó Que estaban olvidados Entre sus Sollozos Y conjuró A los príncipes De las arenas Para que la Transportase A otros reinos Y poder dejar La casa De la vagabunda Sostenida Por el viento Mientras ella Se columpiaba Entre las ráfagas Para ir al encuentro De la bella Durmiente Que moraba En un bosque De frases Hechas De verdes Eucaliptos Y flores Que se abrían En cada beso Como si fuesen La flor De la nostalgia Porque se volvería Imposible regresar Ya que sólo Encontraría Restos De sangre Coagulada Sobre los maderos Del techo O una hoguera Apagada Que conservaba Las cenizas Del verdugo Una morada Donde ya nada Existe Sólo agua Sin rumor Que atraían Los recuerdos Quería la tormenta Enterrada Viva En el bosque Atravesada Por sueños Y rozar Con el arco De la infancia Como un violín El ruido De los pájaros Entre un canto De pinos Poblados Por otras criaturas Tal vez Un reguero De hormigas Y escuchar Algún galope El del príncipe Aquel Que venía A buscarla En una Andrajosa Diligencia Que se perdería Por caminos Pantanosos Con un cochero Alucinado De silencios Que la saludaría Con los destellos De su alto sombrero Donde posaban Las moscas Y que al alejarse Mostraba Su espalda Transformada En un armario Lleno de frascos De golosinas Luminosas Y haría Chasquear Su látigo Con el mismo Fulgor Que tendría Su venganza Sin sentirse Más Acosada Por los lobos Que la devorarían Y sería Una heroína Incomparable En ese otro tiempo Donde ella Era belia Y cruel Entonces Dormiría Sobre sábanas Plegadas Aferrando Un perfume Y las promesas Revividas Al compás De la lluvia Llevarían El nombre De todos Los meses Del año Cubierto Siempre Por el cristal Empañado Del aliento Hecho Con el brebaje De ese lugar Que era El lugar Del deseo Y de lo que No se puede Recobrar Esa mansión Del abismo Con la puerta De hierro De la que Que no podía salir Y que ahora Abrió El viento De su alma Y arrastró Sus sueños Hasta el borde Del mundo Y ahí terminó Muy bien Norma Un encuentro Entre dos mujeres Y claro Pero bien Bien descritas Unas mujeres Ahí particulares Muy bien Sí Se mezclaran Los cuentos infantiles Porque aparece También el lobo Que la va a devorar El lobo De la caperucita Otra mujer Otra niña Una niña Que teme la devoración Y estas dos mujeres Esperando Una Que la despierte Con un beso La bella durmiente Se despierta Con un beso De la mano Que se enamora De ella Y la otra La cenicienta También Con sus zapatitos De cristal Digamos que las dos Se van a vender Son mujeres Que se van Al escaparate De una manera Porque la otra Está durmiendo Esperando que el príncipe Venga Darle un beso Imagínate Ni lo conoce Ni nada Porque tú lo llamas El amado Pero no lo conocía No No lo vio nunca Parece ¿No? Claro Es Una espera Nada más ¿No? Porque no lo conoció La bella Y además una espera Dormiendo Es decir Que nada No está viva Empieza su vida Con el beso Del Del príncipe azul Sí 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 Bueno Y así sucede ¿No? Entre las ilusiones Principescas De las cenicientas De las cenicientas Y de las dueñas Del bosque ¿No? Donde está todo ¿No? Todo permitido Parece Va Donde el bosque También tiene Sus efluvios ¿No? Sus Canciones Sus verdes Sus pájaros Y ahí Los transformo En esa cosa De un vago Del deseo ¿No? Compañados Por el vago Del deseo Que es lo que Todas estas historias De amor ¿No? Conducen A un deseo De estar vivas ¿No? Vivas en el deseo En realidad Se trata de eso Me parece Que toda la ilusión De un enamoramiento Encubre Esas ganas De vivir De vivir En el deseo ¿No? Porque lo otro No hay vida O está la Por diosera Esa De las cenicientas Fregando Todo el día O está la Que está dormida ¿No? Pero Claro Pero da el deseo El deseo ¿No? Después está Blanca Nieves ¿No? Ah sí Sí Blanca Nieves Es otra historieta Que no la recuerdo De los istenanistas Bueno Claro Por eso Pero ella curra mucho ¿No? También Es otra currante ¿No? Como la bella durmiente Que no hace nada Sí Claro Bueno Pero Como para pensar Si no son Esas dos Dos aspectos De una mujer ¿No? Hacen a una mujer No solamente dos Sino vos Has nombrado También que viene La Blanca Nieves Que es otra ¿No? Sí Porque acuérdate Ella tiene Ella es un personaje Un poco más complejo ¿No? Sí Digo porque ¿Te acuerdas Que tiene la mala Que la quiere Eliminar ¿No? Que La Cenicienta Tiene las hermanas De la Branca Ah también Es verdad Es verdad Es verdad No la maltratan Si se quieren casar Ella Pero el zapato No les da No les entra El zapato Que hay una cosa ¿No? Con la madre Que casi le corta El pie A una de las hermanas Para que entre en el zapato Pero no le da No le da No le da Son feas En cambio Ella es muy hermosa ¿No? Es bella Y es cruel también Como toda belleza Muy bien Norma Ah mira Lo tengo aquí cerca Ah entonces Estábamos a El rugido del hambre El rugido del hambre Y qué sé yo De lo que pasa Cuando las manos Callosas Se doblegan Y vueltas Las palmas Hacia arriba Se acurrucan En el atrio De una iglesia En el atrio En el atrio De una iglesia O se amontonan Con las palmas De las manos Vueltas Hacia arriba En pronación ¿No? Pidiendo la limosna En el atrio De una iglesia Y qué sé yo De eso ¿No? Dice Se acurrucan En el atrio De una iglesia O se amontonan En el furgón De cola De los trenes Corriendo El riesgo El riesgo De quedar sujetos Por un pie En la separación De los vagones Y qué sé yo De aquellos Que rondan Las esquinas De las siete De la tarde Buscando en la basura La bala perdida Que perforó El chaleco Y fue a caer En el hoyo De sangre De un agujero Entre las dos Costillas Y el encorvarse Un poco Solo un poco Para no perder El equilibrio Rueden Por el suelo Las grandes Bolsas En las que Juntaron Los desperdicios De los vivos Parecidos ahora Al sueño De los muertos Por corredores Sin luz Avanza Una mujer Sosteniendo En sus brazos Una palabra Helada Envuelta En mantas Destenidas Donde el llanto Del niño Se sepulta Y las manos Entumecidas De la madre Vierten El vinagre De la angustia Sobre sus propios Ojos Tratando De arrancar El oro Desvalido En un desierto Que apesta De dolor E historias De miserias Perdidas En vereras Sin sol Yendo A empeñar El último Reloj De plata Regalo De su abuela Eran Tortuosos Los caminos Desembocando En el invierno Siempre Un lamento Implorando Un adiós Demasiado Temprano Cayendo En ese Tragaluz Sin vidrios Que llamaba A perderse En las noches Ahogadas Por la lluvia Sin tierra A donde huir Es verdad Y no tanto Que buscó Ser herida En la equivocación De las esquinas Pero el hombre Decretó Que había que aguantar Esa agonía Y vomitó En los paredones Rojos De la injuria La rabia De un cálculo Mal hecho Y ajustició Con sus manos Al corazón Del juez Allá En el sur Donde cortan Las flores En pleno Medioría Y se despertarán Los ecos De las tripas Alucinando Legumbres Frescas De una huerta Y peces Y manjares Que entran Por una puerta Falsa Que hoy No se abrió Para alojar Tanto cargamento Sin destino Esas lágrimas Estas lágrimas Mías Retenidas Que inundan Sin piedad La brecha Por donde se pierden Los casi muertos De una casi Conciencia Casi hombres Dormidos Futuros esqueletos Violentados Mordidos Por las sombras De algún Cielo corrupto Que no comprendió Del todo Lo humano Y sus cenizas Qué descriptivo El rugido Del hambre No del hombre Del hambre Claro Del hambre Eso Qué esperó Del mañana A nuestro alrededor Pasó de todo El planeta Se llenó De habitantes Destrozados Ávidos De sangre humana Y el metal Fue la reja Donde se pudrió El odio Veníamos Cruzando ciudades Y a través De los techos Hicimos el camino Pero no dejamos De cantar Mientras Las chimeneas Llenaban de humo Nuestras vidas Que parecían Un pensamiento Tallado En el mañana A veces Había que decirle Al corazón Que no latiese Así Que se acallara Que esperase La siguiente mano Que a lo mejor Venía el as De espadas Y habríamos Ganado la partida A esas alturas El futuro Quedaba a una distancia Inexplicable Y los años Eran algunas Gotas de miel Y asíbar Combinadas De tal manera Que inundaban Los oídos Y la vida Era esa mujer Impúbica Pidiendo Un pedazo De pan Un pedazo De sol Un pedazo De algo Una avalancha De palabras Trajo el temblor Y un remolino Arrancó De la garganta Un canto Que deformó Los puntos Y las comas Y el olor A tinta Impregnó El papel Que hablaba Del futuro Al que le Entregaríamos La última palabra El hoy Se imponía Furibundo Y quedaban Los sueños En el aire Siendo el mañana Una revista De aventuras Por entregas Que aparecía El día viernes Y que tenía Entre paréntesis Al pie de página La posibilidad De volver Y que la vida Continuara En ese tiempo De la pausa Quedaban Los incendios Apagados E imaginaba Que había Que decirle Al mundo Que así No Que hay que Cambiar de vida Aunque por ahí Dicen que morir Es cosa fácil Y movía La cabeza Hacia los lados Pensando En lo difícil Y en lo fácil Teniendo en cuenta Que el hombre No sea chica Ya que la apuesta La hizo de antemano Sabiendo Que la deuda Es impagable Yo del mañana Espero un jardincito Donde la tierra Este limpia De alimanias Y un viento Desparrame Los cabellos Y suelte Las piernas Que se alargan Para ignorar Que las rodillas Alguna vez Cayeron Pidiendo Un anticipo Por fuera Del contrato Eso es un cuento También Que espero Del mañana ¿En las rodillas Que alguna vez Sangraron? No ¿Que alguna vez? Alguna vez Cayeron Cayeron De rodillas Pidiendo Un anticipo Por fuera Del contrato Que bueno Muy bien Norma ¿Tú has escrito Pichí? Sí Pichí Ha escrito Pichiti 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 A ver Se llama Esperando La conversación Murió Cuando yo Acababa De cumplir Los 15 años Perpleja La edad Que hace Y deshace Los rocambolescos Suministros Se esparcía En la casa Una lava De lágrimas Con sus Bienaventurados Sollozos Una escena Que no tenía Parecido Se veía A las mujeres Seguir con sus tareas Llenando Grandes armarios De roble Con limpias Ropas de cama Y vajillas De domingo Subidas En pequeñas escaleras De madera Alcanzando así Las últimas Estanterías Bajaban Y subían Yendo Y viniendo Y gimiendo Como aquel Que no puede Pensar En el consuelo No se habían Dejado apoderar Por conversaciones Para deshacer El hechizo Y así Abandonar Los pañuelos No Estaban Expulsando Al muerto Licuando Una vez más Su juventud Yo Desde mis altas Y flacuchas Piernas Miraba El espectáculo Desconcertada Si no era más Que un hombre Público Alguien Que nunca Habían visto Ni saludado Escuchaban Sus canciones Por la radio Sí Las cantaban Con alegría Y pasión Sí Pero tanta pena Tanto drama Las canciones No desaparecerían Con él Podrían Seguir Cantándolas A corazón Abierto Ellas Unos días Después Se habían Cansado De sus lágrimas Perlas Olvidados Sus muertos A mí El lagrimal De aquella tarde Me llevó A descubrir A Brassens Ya sabía De memoria Sus canciones Bueno Algunas Las infantiles Decían Pero bien Que hablaba De revolución Y que la primera Se inicia En uno Que la amistad Necesita Mantenimiento Y que un don Sin trabajo Es una sucia manía Y canturreando Canturreando Ofrecía Con su guitarra Un desliz A sus palabras Picantes Burlando Burlándose Hoy A los cien años De su nacimiento Enaltecen Al ingenioso Cancionero Murió De un cáncer Del intestino Como decía Él mismo Si Dios Existe Exagera Muy bien Muy bien Muy lindo ¿Eh? El relato ¿Cómo relatás? Vi las escenas ¿Eh? ¿Sí, no? Sí, sí Muy bien Después de esto Hacemos cine Clemón Ah, claro Que estamos ahí Preparando Los escenarios ¿No? ¿Os parece? ¿No? Como La descripción ¿No? Muy bien Vamos a ir Las mujeres llorando Y subidas En la escalerita Son pequeños Detalles También ¿No? Los que hacen Esa realidad Del que escribe Porque ¿Cómo te diste Cuento De que había Una escalerita Pequeña De madera Y ellas ¿Dónde ¿Dónde La viste? ¿Dónde Salió eso? No sé No se sabe No se sabe Cómo es Cuando uno Va escribiendo ¿No? Y va viendo También Va visionando ¿No? Porque todo eso Fue porque Fue una Alucineta Y Lo alucinaste Pero como Lo pones en el papel Y esa pena Eso hace También Norma Perdón Yo copio A Norma En eso Que puede describir Un escenario ¿No? Con dos Tres arriesgos Y ya estás En un pueblo Con la estación De tren Con la gente Alrededor ¿No? Y te dio Dos frases Tres frases Para describir Ahí El lugar ¿No? Y enseguida Te lo ha pintado Todo Sí Digo No como Ese periodismo ¿No? Que ese periodismo Que tiene que describir Y describir Y que describir Y que parecía Una pintura No Más Más Salto Quieren copiar A la fotografía ¿No? Sí Y sí Porque es Este Con dos palabras Haces una metáfora Y ya la metáfora ¿No? Ya Hace que el lector O el que esté ahí Entienda Y no entienda Y desentienda Y arme Su propia imagen ¿No? Interesante Mágenes ¿No? Listas Muy bien Bueno Seguimos el próximo día Nos vemos luego Bueno De acuerdo Gracias Norma Muchas gracias Un abrazo a todos Hasta luego Chao 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 Todo mi personaje Uy cuánto Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Esto es publicidad Esto es publicidad Un local de la terrema Y un handful de salud Y